Y también una madre en Filadelfia se encuentra ahora tras las rejas luego de que las autoridades dijeran que causó la muerte de su hijo de 10 meses al exponerlo a una droga ilícita conocida en las calles como Trank. Vanessa Hampton, de 32 años, de Frankfurt, fue arrestada la semana pasada en Filadelfia y está esperando su extradición a Nueva Jersey, donde enfrentará cargos de homicidio involuntario y posesión de una sustancia peligrosa controlada. La axilacina se utiliza ampliamente en medicina veterinaria como sedante relajante muscular y analgésico. En Estados Unidos no está aprobado para el consumo humano ni tratamiento médico. Las autoridades dicen que la droga se mezcla con fentanilo y otros opioides ilícitos. Gracias por ver el video.